Yo no tengo muchas opciones, porque definitivamente no es lo que yo les quiera preparar, sino lo que ellos quieren comer. Entonces, desde espagueti al pesto, que es la comida favorita de mi hijo Sebastián, o puede ser también unas chuletas con piña, que le gustan a mi hija, con arrocito, choclo y queso. Realmente el fin de semana es más relajado el tema de la comida. A mí lo que más me gusta hacer es el desayuno. Me fascina así hacer sándwiches ricos, distintos, para que ellos coman rico en el desayuno. Me encanta, me encanta cocinar para ellos, así sea lo que sea. Otra cosa que les encanta es la crema de brócoli, que le rayo queso cheddar encima y unos cocinitos bien, bien, bien crujientes y crocantes. A ellos les gusta cuando yo cocino y a mí, sobre todo, me divierte y me da mucho gusto que ellos coman. Eso sí tienen que comer todo, ¿no? Importantísimo.